Hola, invitamos a toda la comunidad de Chía para que se haga parte importante del programa del adulto mayor. En esta oportunidad estamos con el grupo del Coliseo, donde aproximadamente llegan 200 usuarios a realizar su actividad. Hábitos y estilos de vida saludables para toda la comunidad de Chía. Tenemos importantes convenios, tenemos convenios con MED, con Astro Kids en la parte de natación. También tenemos predeportivos, juegos autóctonos y una cantidad de actividades para que el adulto mayor de Chía se haga visible, importante, activo y seguro. Por eso, ¡Adiós! ¡Adiós!